13 equipos toma parte en el torneo del recuerdo que todos los domingos desde las 8 de la mañana en la cancha ritoleo fuente morantes buscan ubicarse en los primeros lugares en la tabla de posiciones el último encuentro se programa a las 3 y 45 de la tarde gabriel le cuento que el campeonato está muy bueno muy bien organizado bien llevado la cancha mire la cancha el estado que la tenemos estamos cuidando bastante porque el verano que hay afortunadamente que nos acoladora mucho el señor alonso convenio que hicimos con él y entonces aquí tenemos los resultados la alegría que se ve en este campeonato en el torneo del recuerdo que se juega en el magisterio se hacen dos temporadas una que finaliza en julio y la otra en diciembre en el campeonato en la cancha de motilones se mantienen con una sola temporada pero también que se hicieran dos torneos pero entonces el problema son los equipos se aceptan o no aceptan y aquí pues por lo que se le da la larga hasta diciembre que como que es más emocionante y más y por la cantidad de equipos también que haya que hay tres equipos entonces se justifica todo el que se dé todo el año el campeonato los resultados de la fecha anterior son los siguientes el bambo venció 6 por 2 al más en pegoticos millonarios perdió 3 por 0 con punto eléctrico ciudadela norte 3 río de oro 1 atlético júnior 2 sporting 0 nacional perdió 1 por 0 con santa fe y motilones venció 1 por 0 al atlético bucaramanga